Conoce a los signos que no engañan a sus parejas quienes no son propensos a tener una aventura amorosa con otra persona pues para ello solo existes tú. Estos signos del Zodíaco tienen lealtad como nombre y compromiso es su apellido, así que puedes estar tranquila. Signos que no engañan a sus parejas a continuación te presentamos a los signos que no tienen amantes y nunca tendrán, pues ellos solo saben estar con una persona. Leo este signo tiene un sentido de la lealtad muy alto y por lo general no hace lo que no le gustaría que le hicieran. Antes de engañarte, tratará de hacerte ver con qué aspectos de la relación siente insatisfacción. La única forma por la que un leo te sería infiel es porque ya no te ama, pero como es leal y también asertivo, en cuanto deje de amarte terminará su relación contigo. Libra Libra odia las cosas sin sentido, así que, si de pronto se ve en una relación que ya no le hace feliz, la dejará de inmediato por más que le duela. Ellos saben que no se puede forzar nada y si lo hacen la relación se queda triste y vacía. Así que antes de tener un amante te dejará. Tauro como ama la estabilidad y repele terriblemente los cambios, Tauro es de relaciones largas y valoraciones cabales sobre lo que le conviene. Si te ama no te engañará porque no pondría en riesgo su seguridad en la relación por una aventura tonta, así que puedes estar segura de que estará ahí y cuando ya no quiera se alejará siempre después de comunicar por qué lo hace. Fuente, empareja cargando, cargando, let's block a des, guay.